No es alterada, más bien yo creo que sí da como que un poco de malestar, porque ¿dónde le queda la humildad a ella? Le dice a la cito, yo peleo de Carolina Jaume para arriba. Le dice a la cito, yo peleo desde que el día que tú te empieces a vestir bien. O sea... O sea, se viste mal. Y cuando ella era tecnocumbiera, cuando ella se vestía como tecnocumbiera, ¿quién la criticaba? ¿Quién le decía, no puedo ser tu amiga porque eres una tecnocumbiera, porque te vistes como tecnocumbiera, porque actúas y sigues hablando como tecnocumbiera? Entonces, ¿quién le critica a ella ese punto? Yo creo que las personas se dicen como le da la gana y la cito es un personaje, muy aparte de ser un reportero o un presentador de farándula. La vestimenta de la cito es un personaje y yo creo que cada uno debe respetar la forma de vestirse de las personas. Yo creo que no tienes que fijarte en el vestuario de una persona, sino en la inteligencia, en el corazón y en la educación. Y muy aparte del título que tiene la cito o tienen las personas que están sentadas dando un punto de vista o presentando farándulas. O sea, yo creo que deberías fijarte en lo profesional, no en cómo se viste. O sea, que si yo me visto bien, tengo que ser tu amiga. Discúlpame, pero tú no te vistes de marca. Tú no te vistes de marca. Las que no saben, yo creo que no puedo decir marca aquí porque es un canal. Entonces, tú no te vistes de marca. O sea, va a venir alguien que se viste de marca y te va a decir yo no puedo hablar contigo porque tú no te vistes de marca. Tú te vistes de tu línea de ropa y te haces coser de tal persona. O sea, yo creo que es un comentario fuera de lugar. ¡Vece! ¡Vece! Gracias.